Amigos, en esta parte vamos a entrevistar a Cristian Fajardo, el líder del movimiento 19 de abril de Masaya en Nicaragua. Con él vamos a conversar un poco sobre la situación en estos momentos, los ataques de los paramilitares, también el aumento de la cifra de muertos en Nicaragua, y cómo ha recrudecido también la violencia y la participación de grupos paramilitares. Bienvenido, Cristian. Gracias, buenas tardes, amigos. Cristian, me permite en estos momentos presentar unos videos que nos han llegado de cómo los policías y paramilitares se están grabando bailando, cantando canciones y haciendo disparos al aire. Vamos a verlos. ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Y no va a estar! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Y el comandante se queda! Vengo a decirles que en Nicaragua flamea la bandera roja y negra, y dicen los sandinistas, con un poder oportuno, habrá plata para todos o no habrá para ninguno. ¡El comandante Daniel Ortega! ¡Obrida los cacharros! ¡Y el comandante Daniel Ortega! Bueno, los expertos han calificado estos videos como una clara demostración de desafío a los manifestantes pacíficos que piden elecciones anticipadas en Nicaragua. En redes sociales también están invitando a sumarse al reto de demostrar las zonas que han liberado y festejar una acción que ha sido también tipificada por analistas políticos como una burla al luto nacional que vive ese país. Cristian, importante preguntarte, acabas de escuchar la situación, me imagino que los videos también los han manejado, los han visto ustedes. ¿Cómo se explica esta actuación de grupos paramilitares? Mira, la verdad es que ellos están, dicen, celebrando un triunfo, supuestamente liberando territorio, pero en verdad es de cobardes, porque nuestra población, la gente aquí en Masaya, en Monimbó, está desarmada. Ellos con armas, como las pudieron ver, son armas de guerra, armas de alto calibre, versus el pueblo con piedras, con morteros que no son letales, no son mortales, y con la determinación del pueblo de Masaya y los indígenas de Monimbó, de proteger. Esta es una forma de proteger nuestras casas, que no sean saqueadas y que no sean quemadas. En lo personal, a mí me quemaron mi negocio el 20 de junio, a Yubran, a Yubran Suaz, otro de mis hermanos aquí de combate, perdón, de protesta, le quemaron su casa de habitación, y parte de las familias que están pegadas a las casas, también fueron quemadas, parte de las familias. Así que lo que vemos en los videos son celebraciones, pero ¿cómo poder celebrar una batalla donde había un montón de gente armada, paramilitares, gente del ejército, que están disfrazados de civil y de policía, contra pueblos desarmados, solo con piedras y con el valor de protestar, a pesar de que la ventaja de ellos es abismal? Así que lo que ellos, en realidad, es una derrota. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo han tenido ustedes que también enfrentarse a estos paramilitares? En esta misma semana fue atacado Monimbó, nos estabas contando grave la situación, crítica a la situación, ¿cómo tuvieron ustedes que vivir esos momentos? Imagínate, fueron seis horas y media del pueblo de Monimbó resistiendo. Monimbó pasó atrincherado tres meses, era ya la reserva de la reserva. Bueno, perdimos el contacto con Cristian Fajardo. Es importante en estos momentos ver cómo con él estábamos analizando a fondo la crítica situación y nos estaba contando entonces esas seis horas de enfrentamiento cerrados que sostuvieron con los grupos paramilitares. En estos momentos también las autoridades están haciendo referencia a la labor que desarrollan la policía, también el ejército en Nicaragua, en lo que han denominado prácticamente una operación limpieza tratando de desmontar todos estos puntos, los tranques que mantenían. Retomamos la comunicación con Cristian Fajardo. Cristian, importante preguntarte, le estábamos hablando sobre cómo fueron esas seis horas mientras duraron los ataques de los paramilitares. Imagínate, por todas las calles se escuchaban las armas de guerra, las ametralladoras, Dragon Ball, FAL, AK-47 y las bazookas RPG-7 contra el pueblo. Fueron seis horas y media de terror. Eso es lo que es experto, Ortega, en sembrar terror en la población. Más, en Masaya, el pueblo de Monimbó, el barrio indígena, igual que Sutiala, en León, han sido punta de lanza en esta resistencia cívica. Nuestras protestas han sido cívicas. Nosotros hemos organizado marchas, plantones, y hemos presionado el gran capital para que haga paros, y ya hemos tenido en todos sus días paros, y estamos presionando para que sea un paro nacional indefinido, porque es parte de la estrategia, es parte de la lucha cívica, porque nosotros Nicaragua no quiere guerra. Nicaragua y Masaya somos pueblos de paz, no queremos guerra. Ellos son los que están queriéndonos llevar a la guerra, pero el pueblo está desarmado. La correlación de fuerzas es totalmente desigual. No podríamos nosotros enfrentarnos a ellos porque son ellos los asesinos, los que tienen a su disposición todo el armamento del ejército. Importante también conversar contigo, Cristian, de este tema, ¿no? Recientemente el gobierno del presidente Daniel Ortega dice que ha acabado, que ha barrido con todos los tranques, que desmontó todas las trincheras que tenía la oposición, y que prácticamente con esto desmontan un golpe de Estado. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo está la situación actualmente en Nicaragua? ¿Se vive paz? ¿Cuál es la situación en las calles? Bueno, hay que aclarar algo. Golpe de Estado es para votar a un gobierno y que se suba a otro, y eso viene desde algunos partidos políticos o desde el ejército. Y eso no está ocurriendo aquí en Nicaragua, porque ha sido el pueblo en general que se levantó, porque fue una olla de presión que explotó por 11 años de represión de los derechos constitucionales, de los derechos humanos. Fue un acúmulo de acciones, un montón de violaciones que Ortega a la Constitución la fue transformando para él poderse reelegir, haciendo la Constitución a su modo, para beneficiarse él, sus familias y sus allegados. Entonces, no podemos hablar de un golpe de Estado. En realidad, él es el que hizo un golpe de Estado al transformar la Constitución. Y es muy importante que el mundo se dé cuenta, y nuestros hermanos allá en Costa Rica, de que esta protesta no viene desde un partido político, es meramente desde el pueblo de Nicaragua. Yo, en lo personal, que soy dirigente acá, en Masaya, de estas protestas, nunca he pertenecido a un partido político. Así que no me pueden a mí etiquetar de que yo soy de un partido político, y por eso estoy en esta lucha para después obtener un cargo de elección popular. Así que el pueblo es el que está detrás de estas protestas. Aquí un partido político no está. Es más, hemos repudiado nosotros a los partidos tradicionales, a los políticos tradicionales, cuando nos han acompañado en marcha, prácticamente la gente que está en las marchas les hace caras y prácticamente les dice que no los queremos aquí con nosotros. Pues porque prácticamente el partido liberal, que es lo que están con Alemán, gracias a Alemán, es culpa de Alemán de que Ortega esté actualmente en el poder. Porque Alemán, con el pacto que hizo con Ortega, le dio la oportunidad a que pudiera regresar al poder de una forma inconstitucional. Bueno, muchas gracias Cristian. Vamos a estar bien pendientes de la situación en Nicaragua. Cualquier informe, cualquier situación nos puedes reportar. Tú y también toda la gente en Nicaragua a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahí estamos, c24.tv a sus órdenes. Y también trabajando en pro del bien y de la lucha por la democracia que también en estos momentos tienen los nicaragüenses. Muchas gracias Cristian. Sí, gracias a toda esa comunidad costarricense que también está apoyando a nuestros hermanos nicaragüenses que están siendo refugiados y que están huyendo de este gobierno terrorista y opresor. Muchas gracias a todos los costarricanos. Así es, Cristian Fajardo conversaba con nosotros. Entonces él es miembro del movimiento 19 de abril de Masaya y estábamos hablando con él desde Nicaragua. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!